Presentamos Chevrolet Live Store, el primer concesionario virtual del país, donde podrás ver y preguntar de forma personalizada cada detalle del Chevrolet que te encanta por videollamada con un asesor en tiempo real. ¿Cómo funciona? Simple. Ingresas a nuestra web www.chevrolet.com.co.com. Agendas una cita, nos cuentas el Chevrolet que te interesa, nos dices la hora que más te conviene para llamarte y nos ponemos en contacto contigo para mostrarte por dentro y por fuera cada detalle de tu próximo auto. Luego enviaremos información a tu correo con videos y fotos del Chevrolet que te enamoró. Y si lo prefieres, te enviamos un test drive o tu nuevo Chevrolet a la puerta de tu casa. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras.